Desde que se agarró a domar, era montarlo y andarlo, o sea, se los tiraba en la boca a la criolla, hacíamos todo a la criolla en ese momento, después fuimos probando otros métodos. Se crió en casa, lo domó Eduardo, mi hermano, y de ahí pasó a jugar picaditos de campo y vino a jugar los abiertos acá a Buenos Aires con cuatro años. No era muy sólido, ornaba siempre un poquito en el aire, pero era ligero, muy fácil, muy fácil, y tenía una habilidad, vos llegabas, por ejemplo, a las tablas bastante apurado y salía en 90 grados para la izquierda o la derecha, tenía una facilidad física, digamos, para volcar, muy cerrado. Una yegua que de nuevita se me estropeó a mí y quedó de madre y nació el cocotero con Cerezo. Cerezo fue un hijo de Claro, un padrillo extraordinario. En ese momento Claro era ganador de la estadística y Cerezo nos dio con una sensibilidad especial a los caballos. Caballos que formaban parte de tu cuerpo, digamos, te transmitían las sensaciones y lo hacían. Y el cocotero fue algo, en eso fue algo especial. Muy buen caballo, muy ágil, una maravilla. Juan Carlitos no tenía caballos malos, como cambiazo, no tiene caballos malos. No andaba domando ni jugando caballos verdes, como dicen caballos nuevos, no. Siempre jugaba caballos bien hechos, de gran calidad y de gran ritmo. Yo lo jugué en el 63, pasó a mano de Juan Carlitos, me lo rapinearon, pero quedaba en el equipo, era lo que hacíamos todos los años. Bueno, de la cría nuestra sacaba a Juan Carlitos, a lo mejor el mejor caballo, y quedaba en el equipo. Los del cocotero me acuerdo, porque jugábamos muchas veces en contra con él, del desquite también. No, no, eran caballos muy importantes. Y bueno, era de los caballos divertidos para ver jugar en la temporada, ¿no? Ganó la Copa de las Américas. Ese año de la Copa de las Américas fue premio Lady Sudán Taulay, partido con una lleva norteamericana de Norty Knox. Knox pidió después de la Copa de las Américas jugar un día el cocotero para ver qué era. Y hubo una práctica en Tortugas, se lo llevó al cocotero, y fuimos todos a ver qué opinaba Knox del cocotero. La jugó y parecía que se resbalaba arriba porque el caballo era automático. Bueno, estándar es así que cuando nos quedamos esperando a ver qué decía, y se bajó y dijo, automático, dijo el americano. Realmente, el caballo era eso. El cocotero lo jugué yo al cocotero al final, Rengo, Rengo lo jugué. Era extraordinario. Horacio Araya tenía un caballo alazán, que era un caballo más bien grueso parecía. No era un muy lindo caballo, pero era un avión a chorro y nadie lo conocía. Y en una jugada en contra, que jugó Horacio Araya por Santana, me pasó de atrás en el cocotero y me metió un gol. Entonces no me lo dejaron jugar más. Después tuvo un accidente, se lo obtuvo en la pata, y Juan Carlitos lo tuvo para andar en el campo hasta que se murió el caballo. Porque era un ídolo para Juan Carlitos. Gracias. 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 Gracias.